¿Cuánto te pones? No, no se, pregunto. Que si hay que esperar. No. ¡De coche de loco! ¿Si o que? Y estoy en mitad de la nada. Espere, ahí hay gente. ¿Qué dices? Joder macho, vaya suerte tienes, tío. Háblales, háblales, a ver. Estos son españoles, eh. Espérate, espérate, espérate. Pero... Debería tener que ser españoles. Uh, uh, uh. Aquí hay dos luces. Me acerca poquito a poco. ¿Y el micro vale también? ¿Para hablar con ellos? ¿Aparte de hablar contigo? ¿Aparte de hablar contigo? Si, si, si. Cuando pulse la TK para hablar... Vale, pues... Diles a ver qué. Vale, he salido con otro tío. Estoy en las vías del tren, tío. Pero no sé dónde estoy, eh. Estoy perdidísimo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, se están haciendo... Se están haciendo una base. ¿Si o no? Háblales desde lejos, ¿sabes? Que no te veas. Yo te vas por culo a ver qué. A ver si te respondes. No me ven, no me ven. Claro. Claro, con pies. Piensa como está abierto. A lo mejor se mete algún guiri también. Que los guiris suelen hacer eso, los cabrones. Se meten los servidores españoles siempre. Eh, que me viene, que me viene. ¿Qué está haciendo ahí? Yo no. ¿Qué están haciendo? Estamos mostrando. Llevan una luz verde y está como buscando algo por mitad del bosque. No llevarán visión oturna, ¿no? No. Si no, no irían con la luz. A ver, me agaché. ¿Qué están haciendo? Vamos a espiarlo Espiarlo O si no le hago el sonido del búho Si no le hago el sonido del búho Le voy a dar atrás, le voy a dar atrás A ver que hacen Ay, vienen para acá, vienen para acá Que cabrón Cabrón Están apuntándome acá con la lintenga, tío ¿Pero te ven o no? No lo sé Mierda, mierda, me acaba de ver un putozo ¡Oh! ¡Hostia! Un zombie con maleta, tío ¡Qué cojones! Buenísimo Pero te puedes quedar, te puedes quedar las maletas, ¿o no? Sí, 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 se las puedes quitar Se las puedes quitar Qué bueno, ¿no? Un poquito de foto Bueno, yo algo veo, porque me he subido el brillo ¡Pap! Tienen que estar... Qué cabrón Tienen que estar rayadísimo ahora Lo raro que no hable A ver si les puedo robar la luz 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 Hombre, ya como se los robes, ya Esto flipa Ahora me voy a coger la luz Me voy a ir corriendo Y se queda en oscura Ah no, que es un foco lo que tienen ¿Un foco? Va, pues entonces llevan ahí, eh El foco... El foco no necesitabas... Tener... ¿Cómo se llama eso, tío? Un generador Ese me ha visto, ¿no? Ah, no, no, no Pero es que hay dos luces Espérate, es que allí hay más gente ¿Qué dices? Ah, pero... Ah, no, espérate Es que... Es que no sé si es este servidor Es que... ¿Dónde estás? En Chernarus Es donde tienen... Que, bueno, que va todo el mundo Y en teoría son amigos todos, ¿sabes? Pues no sé, pero vienen para acá ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hago les saludo? ¿Y si me matan a ti o qué? Me matan a ti o qué Sí, tampoco perderás nada Es que siempre me invento algo, ¿sabes? Que soy yo que sé O... Me voy a acercar ellos y de repente Voy a abrir la... La... La bengala, esto Me dicen, venga, cuento en mitad de la oscuridad A dos metros de ellos Ya, a dos metros de ellos Ya se rayaran de por sí porque escucharan los palos Lo que aquí la gente... Lo bueno que... Son más buena gente, no sé Suele preguntar aquí a la gente siempre Pero bueno, queda un poco... Entro... No... 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 No. ¡Gracias!